Bienvenidos a Pinares Panorama Suites Spa and Convention Center. A tan solo 30 minutos del aeropuerto internacional de nuestra provincia, contamos con 100 habitaciones y suites con impresionantes vistas panorámicas. También contamos con 4 salas de reuniones de diferentes tamaños, además de una infinidad de espacios complementarios. Te esperamos, estamos listos para que tu evento o tu experiencia de negocios sea todo un éxito.